Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video en mi canal, chicos. El día de hoy nos encontramos por aquí una vez más para grabar el top 3 mejores texture packs para la 1.8 de PvP. Ya saben que tienen todas mis redes sociales en la descripción, al igual que todos los links de descarga y el canal de todos los creadores. Link directo, obviamente, para toda aquella persona que crea que yo estoy ganando plata haciendo eso, cuando en realidad no estoy ganando un chorizo. Ajá, ajá, el stitcho, el stitcho, el basic stitcho, voy para otro lado. Mal ahí, man. ¿Y si hacemos una loca? Eh, pa' tú creías que yo estaba aquí todavía en esto. No, vale, mano. Hasta luego. Thank you very much. Esta es. Hasta luego, compa. ¿Sí me dio? ¿No me dio? No sé, amigos, no sé. Ay, pero es que yo todavía tengo manzanas y tengo la ender. Chamo, este no tiene nada. Le voy a dar a este man. Vente, compa. Vente, mano, vente. Bueno, pero qué pesa la gente, chamo. Déjenme jugar relajada, ¿vale? Siempre viene un cabeza de atún mojado, mete hacia atrás. ¿Sabes qué? Le voy a hacer la misma. Toma. Déjalo quieto. Déjalo quieto. Bueno, le dije que no era. ¿Sabes qué? Me voy a robar la kill. Ahí está. Toma. Ah, dale. ¿Tú le quieres dar? Toma. Dale. Dale. Toma, 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 toma. No, ajá. Tú querías. No, pero es que, no sé, tú te estás metiendo también. Entonces yo también me voy a meter. Yo también me voy a meter. Toma. Ah, está. Chao, pues. No, hombre. Vale. ¿Tengo nosotros tres nada más? Bueno. ¿Me sirve? No voy tan mal. Ok, chavo, vente para acá. Tú y yo, peleita, peleita. Hasta luego, compa. ¿Partida ganada? Nada mal. Nada mal. Yo digo que esto es un GG. Epa, bobo. Mira, toma. Un pum. Para ti, gratis. Eso nomás fue gratis. Ya te doy lo que es pago. Toma. Pluto. Se llama Pluto, ¿verdad? ¿O soy yo que tengo un pequeño problemilla para reconocerla? Toma. Bueno, diablo. Disculpa, mi amigo. Yo no quería matarte así. ¿Esto no se da cuenta que yo estoy detrás de él? Hola. Adiós. Hasta luego. Ok. ¿Este está FK, creo? ¿O está haciendo una fingición, fingimiento? Para mí que este está fingiendo estará FK. Me voy a quedar con el agua por ser la mosca y los mosquitos. Ah, no. Es que no es que está FK. Lo que pasa es que... Tú eres fastidioso. Déjame quieta a mí. Dale, dale, pues. Dale, pues. Dale, pues. Ahí te di. Ya está. ¿Para afuera? ¿Eh? ¿No te caíste? Ah, guarada. Este bicho tiene hacks. Este bicho está hackeado, mano. Qué fastidio, pana. Toma, pues. Toma, pues. O ya te los quitaste. O es el lag. O es el lag que no te deja moverte. Avisa. Puede ser lag también. Porque, bueno. Yo hackeo a todo el mundo. Bueno, digo que todo el mundo es hacker. Y al final, pff. Ni, ni. Ni saben qué diablo es eso. Entra, para allá. Déjame quieta. Y este también. Le voy a dar un flechazo. Se va a quedar para donde dio perdido la chola. Uy, se salvó. Se ha salvado. Se ha salvado. Se ha salvado. Y si hacemos así. No se lo va a esperar. Y entonces lo voy a hacer así. Y pa, chao. Siguiente del surpa que estamos por aquí con el Universal. Pero qué pasó aquí. Hubo un bug, ¿no? Hubo un bug. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo dólares en mi mano? Qué paz. Qué paz. Por aquí no me viene nadie. Por aquí no me viene nadie. Voy a ir hasta el señor. Hola, señor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Vendo empanadas. Dos dólares al kilo. Está barato, ¿verdad? Chamo. Por aquí está esto. Que no se da cuenta. Y prim, pam, piriqui, pam, 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 pam. Se la vio, se la vio, se la vio el pobre. Se la vio el pobre. Disculpame, brother. No era contra ti. Ok. Tremendo. Ok. Para que vean la Ender Pearl. Qué bonita. Para que vean la manzana dorada. Qué bonita. Este es el outfit del día de hoy. Me veo como oscura. No me gusta. No me gusta cuando hace de noche aquí. No me gusta. ¿Sabes qué? Yo quiero un PVP, compa. Un PVP. Vente. Vente. Desde abajo me la... Me puede matar más rápido. Pero nada. Ah, seguimos, seguimos, gente. Seguimos, seguimos. Uy, el aim lo tengo malo. Lo tengo malo, el aim. Lo tengo malo. Y ganamos la partida. Muy rápida esta partida. Muy rápida esta partida. Vamos a darle a otra. Muy rápida. No me gusta. Amigo, vamos a darle. Vamos a darle. No vamos a perder tiempo en esta vida. Vamos a darle a este señor. Para afuera, para la calle. Hasta luego. Ok. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Uy, este peto está encantado. El mío no. Chamo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Vale. Toma. Gente, gente para acá. Gente para acá. Ah, no estabas listo, ¿verdad? Tú no estabas listo lo que estaba sucediendo por esta zona. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Uh, pa, uh, pa, uh, pa, uh, 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 uh. Vamos bien, vamos bien. Va bien chitado este man. Una más. Una más. Una, dos más. Una, dos más. Una, dos más. Para mí no. Para él, para él, para él. Lo matamos. Buenísima, Martín. Ya ni siquiera tengo Ender Pearl. Voy a tomar otra panza ahora. Yo la que tenía antes. No voy a seguir subiendo. Hola, pana. ¿Qué es lo que? Vente. Vamos a hacer un pvp tuyo. Mano, pero lo lancé. Lo eché volando. ¿Qué es lo que? What the heck? Detergente. Vente para acá, detergente. Imagínate el desgraciado. Está escondido. Mano, pero ¿y este desgraciado dónde está? Yo no voy a estar perdiendo mi tiempo aquí. Yo no soy una paloma cuando hay lluvia aquí escondida. Saliste de acá. Ay, míralo acá, mano. Después de media hora. Vente, vamos a hacer un pvp tuyo. Vamos a activarnos, amigos. Vamos a activarnos. Tú no tienes que... Ay, detergente. ¿Qué te pasó? Detergente. ¿Qué pasó? Detergente. ¿Qué pasó? Vale. Y tiene que estar p... Pila, mano. Pila. 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 Sientete a Sturpack, chicos. Estamos con el Infinity. No me gusta nada. No se ve un comino. Este man me está atacando ya. Chévere. No se ve... Bueno. Ok. No puedo terminar mi frase. No es que no me guste nada. Lo que pasa es que por lo menos la espada es un poco sombría. No se ve un diablo. Y esto tampoco. El arco no lo veo casi nunca. Hola. Si yo te pego por aquí, ¿te caes? No, no te caes. Lastimosamente no. Y la Ender Pearl es un poquito como el cielito que tenemos por acá. Me gusta. Ender Pearl sí me gusta. Toma. No estás pendiente de que yo estoy acá. Uy, chamo. Este sí pega feo. Este sí pega feo. Pero yo pego mejor. Yo pego mejor. Yo pego mejor. Y mi vida te boté. Listo. Las partículas. Me gustan los bloques. Me encantan los bloques. Creo que es lo que más me gusta del Texture. Y el hecho de que también es fluido. Eso es tan fluido como el Universal. Me faltan las patas, amigo. Me faltan las patas. No va al full diamante contra mí. No me parece correcto. Ente, compadre. Ente, compadre. Vamos a golpearlo tú y yo. Ah, es que me vienes por la izquierda. No, por la izquierda no me vas a venir. Un diablo. Un diablo por la izquierda. Diablo. Así me va a matar. Chamo, este diamante está feo, ¿eh? El diamante está poderoso. Vamos a ver si este man es un poquito mejor. O sea, un poquito peor para mí. Pues porque yo no soy bueno en PvP. Chamo, este man también me está destruyendo. Vamos, vamos, vamos. Pues lo mato, lo mato, lo mato. ¿Me mata? ¿Lo mato? Me mató. Lo maté. No sé qué hacer para que vuelva conmigo. Por favor, no me mates, por favor. Deja la caña ya, vale. Quieta, vente PvP, mano. Que yo no estoy sabiendo si te estoy golpeando o no sé qué. No estoy sabiendo, no estoy agloreando, no estoy haciendo nada. Chamo, chamo. Chamo, qué pesado, pana. Qué pesado este hombre, pero GG. GG. Necesito ganar una con este Texor. Necesito. Es vital. Nada, bueno, ya me viene uno. No me da ni tiempo de respirar, que ya me viene uno a matar aquí. Vale, chamo. No, vale, no, vale. A mí no me pagaron suficiente para esto. Me largo. Aquí estamos. Ahora sí estamos chill. Chamo, las escaleras ni se ven, pana. Depende de... Este Texor, ¿para qué? Es más para PvP. Mira las escaleras, chamo. Yo ni sabía, ni me acordaba que había escaleras aquí. Yo me la quiero jugar. Yo me la quiero jugar fedosa. ¿Sabes qué vamos a hacer? Primero que todo, antes que nada, vamos a darle aquí a este señor un merecido. Nada, se salvó, porque está haciendo un buen puente. Yo voy a subir por aquí. Nada, guarda, hermano. Uy, cómo me salvé. Uy, cómo me salvé. Ah, es que me viene acá. Míralo acá, que hay uno, vale. Ya, te moriste. Chao. No, no, no. Hasta luego. ¡Uh! Bueno. Nada mal. Yo creo que estamos bien. Este que tengo aquí a la izquierda me va a pegar. ¿Qué te dije yo? Mira. Toma. Chamas, que le vienen de ambos lados. No, dame la caña, 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 que diré. Que me des la caña, dame 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 la ca partida le da la caña pero yo también no sé quién era mejor quién era peor perdón la memoria y bueno gente se ha sido todo el vídeo por hoy espero que les haya gustado muchísimo no olviden dejar su like suscribirse compartir y obviamente dejar un comentario con el texto para qué más les ha gustado abajito la descripción van a tener todas mis redes sociales al igual que el link de cada texture pack y el canal de los creadores a las primeras cinco personitas que me sigan en instagram les prometo seguirlos de vuelta y ahí es donde estoy avisando cuando voy a hacer un nuevo vídeo en youtube cuando voy a hacer un nuevo directo en twitch sin más gente nos vemos hasta la próxima chau chau